Se llama la cumbia, la cumbia, la T, mi locura, Márquenle Robles A ver, todo el mundo bailando esa noche, todo el mundo rozando La cumbia, la cumbia que traigo yo, la cumbia, la cumbia que traigo yo La cumbia, la cumbia que traigo yo, la cumbia, la cumbia que traigo yo A ver la chica, la chica con las manos arriba se va a saber Baila, 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 A ver, movimiento de cintura, movimiento de cintura A bomba, 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 bomba Para David Silva, saludos La cumbia, la cumbia, la traigo yo, la cumbia, la cumbia que traigo yo La cumbia, la cumbia que traigo yo, la cumbia, la cumbia que traigo yo Eso, a los viejones de la Tecno Banda Guerrero, saludos Se baila así Bailelo, bailelo, bailelo ¡Dia! ¡Dia! No velan lang chiquita la gorte y tal agüerito, salvia buena No velan lang chiquita la gorte y tal agüerito, salvia buena Ságuete la mesa de cera ahí Bomba, 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 bomba Yaya Torres Muy bien lo que baila, lo que mueve 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 ¡Qué calor! ¡Compiérate! ¡Sáquenla de carne! ¡Ánimo! Seguenzamos con la cumbia latén Para todos ustedes Con todo cariño